Hola, hola mis binarios emprendedores favoritos, yo soy Axel Romero y les voy a enseñar a hacer este menú que están viendo, yo lo llamo Shortcuts y es otro estilo de representar las opciones que tienen en su aplicación móvil, se ven muy cool, yo aquí también les voy a dejar unos tips de donde extraer las imágenes y que sea de forma segura. Si tú eres nuevo por aquí mi binario emprendedor, regálame un like, suscríbete y dime desde donde me estás viendo y si te gusta el contenido, ok? A ti mi binario que ya estás suscrito, sigue emprendiendo bonito conmigo y pues bueno, vamos a la computadora y aquí recuerden que estamos viendo la aplicación de Salsitas, que es la aplicación de Salmex, también si me gustan apoyar yo les voy a dejar en la descripción del video la liga a mi Facebook de este emprendimiento para que si ustedes me pueden agradecer con un like en esa página, pues se los voy a agradecer y también si quieren compartirme su link para que yo los apoye, ahí déjenmelo en los comentarios y entre todos, ya que estamos formando una comunidad de emprendedores, pues apoyarnos entre todos, verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es que como saben bien ustedes, aquí tenemos como unos accesos directos, el de clientes, salsitas, pedidos, indicadores, seguramente tú vas a tener los tuyos, pero no todos podemos colocar aquí, sino nuestra aplicación se va a ver muy saturada, entonces esas opciones se ven en el menú de aquí, en la parte superior, pero hay veces que se pierden y no es muy factible tenerlos ahí, es por eso que les voy a enseñar a crear ese menú, para eso vamos a crear en nuestra hoja de Google, vamos a crear una nueva hoja, ok? la agregan, eso creo que no tiene mayor complejidad y vamos a agregar, yo la estoy haciendo en inglés, pero vamos a agregar aquí, vamos a renombrarla, ustedes le pueden poner módulos, menú, shortcuts, lo que ustedes quieran, yo le voy a poner shortcut, ok? o ustedes le pueden poner menú, como ustedes decidan, y aquí le voy a poner shortcut ID, que es mi identificador, luego le voy a dar shortcut, shortcut, shortcut es una abreviación o un acceso directo, ok? shortcut name, luego ahorita yo les explico para que sirve cada campo, el otro es shortcut view, ok? el otro es shortcut, shortcut image y listo, yo lo que recomiendo también es que no dejen espacios en los nombres de sus columnas, ok? solo por buena práctica, pero bueno, no causa ningún inconveniente, vale? ahí está, y lo que vamos a hacer es que por ejemplo, tenemos aquí el menú, por ejemplo, estos que ya no nos alcanzaron, pero que son muy útiles, el de proveedores, el de envíos, el de compras y el de producción, son los que más ocupamos, materiales probablemente no tanto, ni movimientos financieros, entonces el que más ocupamos es el de envíos, entonces voy a ponerle shortcut ID 1, lo puedo hacer también desde la aplicación, pero bueno, ese no es el tema, porque ya en videos posteriores vimos como hacer formularios, y no quiero ser repetitivo, ok? el shortcut name, podemos aquí ponerle, fíjense que aquí es envíos, lo dejamos igual, así, envíos, o como quieren ustedes mostrárselo en la aplicación o a sus usuarios, y el shortcut view, aquí está lo interesante y la clave, en data, nos vamos a ir aquí, bueno, donde estamos en view, vamos a crear una nueva view, no la vamos a generar, y fíjense que estos son los nombres de mis views, en este caso es shipments, verdad? no la voy a generar, solo es para ver ustedes, más bien mostrarles, pero en hojas también podríamos verlos, el nombre específico y técnico es shipments, por eso es que estoy generando un shortcut view, porque si yo le dejo shipments, pues se va a aparecer aquí en nuestro menú este, el que vamos a generar, se va a aparecer como shipments, y aquí con shortcut name, pues lo personalizamos, ok? shipments, shipments, ahí está, otro que voy a hacer, bueno, el de imagen lo dejamos pendiente, otro que voy a hacer, va a ser el 2, y va a ser, cuál es el que utilizo más, el de producción, por ejemplo, entonces aquí voy a decirle que es producción, pero mi view se llama production, seguramente voy a buscarla, únicamente para no confundirme, production, por aquí debe estar, production, aquí está, estaba tan cerca, production, listo, luego otro más, voy a dejar cuatro, ustedes agreguen los que crean convenientes, el de envíos, ya lo agregué, el de compras, creo que el de compras es un módulo que si ocupamos bastante, y el de compras se llama, aquí debe estar, purchase order, ok? yo lo tengo en inglés, yo lo empecé en inglés, purchase order, y por último, otro que podríamos tener es el de proveedores, verdad? entonces vamos a darle aquí proveedores, y se llama en mi vista, se llama suppliers, aquí está, ok? debe ser el mismo nombre, para que no tengamos error al abrir esa vista, suppliers, ok? en shortcut name, ahí vamos a agregar y vamos a subir estas, este, como se llaman? estas imágenes, para eso vamos a crear siempre si el formulario, para quien haya encontrado el video y sea nuevo, primero les recomiendo la playlist que está apareciendo aquí, y si no, pues aquí ya nos está agregando y detectando la tabla de shortcut, ok? entonces vamos a agregarla, le vamos a dar clic ahí, y listo, ahí se está agregando, está identificando mis columnas, es algo que ya hemos hecho, y bien, para los que estamos viendo el video nos va a servir como repaso, siempre es bueno refrescar un poquito, y hay veces que como lo hacemos tanto, pues ya se nos hace muy fácil, verdad? pero bueno, aquí está mi tablita de shortcuts, aquí está, entonces, veo mis columnas, solo para verificar si realmente son las mismas, listo, si lo detectó como imagen, perfecto, como texto, como texto y como number, muy bien, pues creo que todo, todo va muy bien, entonces aquí no se ve todavía ese módulo, porque necesito agregarla como UX, voy a agregarla como vista, y vamos a agregarla, bueno, al final si lo tenía que agregar, entonces está bien que lo estemos haciendo desde aquí, entonces vamos a darle aquí shortcuts, vamos a seleccionarla, vamos a abrir el emulador, que no estoy viendo aquí muy bien, y ya debería estar apareciendo, vamos a esperar a que refresque un poquito, y en menú ya debería aparecer, vamos a cambiarle aquí a la vista, vamos a ponerle, aquí sí, shortcut o atajos, le vamos a poner atajos, o menú, mejor, creo que se ve mucho mejor que diga menú, y de qué data lo va a tomar, o de qué tabla de shortcuts, ok, y lo vamos a seleccionar que esté en el centro, ok, ya está en esta parte, menú, muy bien, podemos también quitar algunas opciones como estas, pero así lo vamos a dejar, ustedes también pueden ordenar más adelante esto, pero para no llevarnos tanto tiempo, vamos a darle aquí en display, y vamos a seleccionar nuestro menú, bueno, antes de eso, se está configurando como una gráfica, para eso vamos a seleccionar que sea de tipo gallery, ok, fíjense que ahí se ven los recuadros, se ve ya muy cool, entonces ahora vamos a seleccionar aquí, algo que diga home, para la casita, y la casita que más les guste, no, por ejemplo esta, y ya vamos a tener ahí nuestro menú, muy bien, entonces aquí está faltando nuestras imágenes, para las imágenes yo les tengo, cuando aquí le damos clic en el shortcut, nos está abriendo, porque al final es un, como interpreta que vamos a editarlo, no, pero ahorita yo les voy a dejar el truco, y la manera de ver ahí, entonces para eso van a descargar una opción, o más bien un software, que se llama Metro Studio, súper recomendable, es de Microsoft, yo se los dejo en la descripción del video, la liga, para que lo puedan descargar, es gratuito, solo necesitan identificarse con algún correo electrónico, y aquí pueden descargar todas las imágenes, por ejemplo, yo aquí podría descargar, por ejemplo, el de envíos, podría buscar aquí algo de shipment, como un, bueno, vamos a buscar carro, ah bueno, está en inglés, entonces sería car, ok, vamos a ver que busca, yo ya tengo algunos descargados, para que este video no se haga tan largo, y aprovechemos lo mejor posible el tiempo, ok, yo aquí tengo en mi escritorio, tengo estos, no, por ejemplo, este que me va a servir para proveedores, para facturas y así, no, entonces, por ejemplo, aquí tengo el carrito, creo que para envíos sería un truck, a ver, vamos a darle enter, y por ejemplo, este camioncito, me gustó mucho, ok, ese rojo, podemos cambiar aquí, no voy a entrar tanto a detalle de cómo modificar, verdad, pero por ejemplo, este rojo va muy bien con mi aplicación, entonces voy a exportarlo, es muy sencillo, aquí voy a configurar tamaños y demás, no, colores, aquí fácil, si ustedes quieren colocarle algún fondo, seleccionan solo el background shapes, yo siempre le dejo este, para que se acople muy bien a mi diseño, sin que tenga background, le doy a exportar, muy bien, selecciono mi carpeta, le voy a dar, bueno, le voy a dejar este nombre, mini truck 02, save, y voy a venir al de envíos, verdad, voy a editarlo, y aquí voy a seleccionar mi imagen, voy a ir a mi escritorio, que es donde tengo guardado, a mb de mundo binario, y selecciono mi mini truck, ok, le voy a dar save, y fíjense ahora cómo se ve, voy a regresar a la vista, y listo, esto lo puedo modificar, sí, cómo puedo modificar eso, bueno, en size, puedo darle large, se va a ver más grande, small, se vería pequeño, o tiny, muy muy pequeño, ok, si quieren colocar muchos shortcuts o opciones, yo le dejaré un tamaño small, vamos a dejarlo ahí, y así voy a ir haciendo producción, por ejemplo, voy a seleccionar aquí, por ejemplo, producción, a ver si hay algo de producción, producción, ok, está en inglés, por ejemplo, este se me hace adecuado, o estas cajitas, está muy padre estas cajitas, vamos a dar exportarle, save, no tiene mucha complejidad esa herramienta, y aparte está súper, súper buenísima, se llama Metro Studio, voy a seleccionar la imagen, en production, ahí se habilita, le doy open, save, y fíjense cómo ya va tomando un aspecto súper bonito, compras, ok, en compras, voy a ver, aquí creo que sí estaba apareciendo el carrito de compras, vamos a buscarlo, está tardando un poquito mi aplicación, cuál es la otra, si le doy click, ah, bueno, ya está desapareciendo, le voy a dar save, para que se guarden todos mis cambios, por si se llegara a refrescar mi browser, no pierda ya mi progreso, ok, vamos a ver, si aquí debe verse la casita, que es el menú de shortcuts que estamos creando, ok, aquí está la casita, muy bien, bueno, vamos a ver si aquí ya cargó, este carrito, el de compras, bueno, el basket, vamos a darle export, pueden elegir los iconos y colores conforme a su aplicación, verdad, en mi caso, como vendemos salsitas, pues el rojo va muy con nuestra empresa, le voy a dar open, le voy a dar save, regreso, y ahí tengo, tengo el último, el de proveedores, voy a buscar people, ok, y bueno, aquí yo lo estoy buscando directo, pero en el menú de acá, ahorita yo les muestro cómo, entonces voy a buscar alguno que identifique como proveedores, no, voy a seleccionar, cuál me gustaría, este, por ejemplo, este, lo voy a dar exportar, le guardo el nombre tal cual, selecciono proveedores, edito, y selecciono la imagen, ok, voy a seleccionar la imagen, save, y ya terminé la configuración, antes de que cierre esta herramienta, que súper recomendable, yo llevo muchísimo tiempo ocupando esta herramienta, y por ejemplo, aquí tenemos todo de educación, no, y no nada más sirve para nuestro app sheet, sino sirve para, si hacemos presentaciones, y fíjense, todo esto es gratuito y de forma oficial por parte de Microsoft, ok, tenemos muchísimos, si su aplicación, por ejemplo, ustedes venden, por decir algo, manzanas, buscan aquí Apple, o si es de carros, y fíjense todas las opciones que tenemos, no, bueno, ahí ya tenemos nuestros, nuestro menú, lo cual ya se hace agradable, pero fíjense que cuando le doy a envíos, me da como a generar esto, ok, eso no lo requiero, no quiero que me abra esto, sino que cuando le dé clic aquí, me envíe a esta pantallita, verdad, entonces vamos a hacer esa opción, cómo vamos a hacer esa opción, es muy muy fácil, lo vamos a hacer en behavior, entonces vamos a ir a, bueno, ya nada más para configurar aquí, bueno, ahí ya colocamos el, el, cómo se llama, el menú, bueno, el display, el icono, y listo, ahorita todavía no vamos a ocupar nada de esto, vamos a ir a behavior, y aquí vamos a generar una nueva acción, como lo que hicimos en el video anterior de monitoreo, que hace una liga al external web, si no lo has visto, aquí te dejo la liga que está apareciendo ahí la carta, ok, new action, y aquí vamos a poner open, open, open module, module, sale, todo junto yo creo, open module, o open action, o algo así, no, y cómo, a qué, lo vamos a relacionar, a qué tabla, a los shortcuts, ok, a la que acabamos de hacer, ok, la opción que vamos a ocupar es, bueno, como pueden ver, hay muchísimas opciones, no, pero vamos a abrir esta, go to another view within this app, es la que vamos a ocupar, ok, le vamos a dar click aquí, y nos está pidiendo aquí el destino, ok, a qué se refiere con destino, aquí vamos a abrir una opción que se llama link view, ok, van a buscarla, seguramente está en, en esta opción, en others, por aquí debe estar, y si no, yo se los dejo en la descripción del vídeo, por ejemplo, pueden abrir una liga desde aquí, pueden abrir muchísimas cosas, tenemos varias opciones, solo es cuestión de explorar, verdad, bueno, yo voy a dejárselos esto en la descripción del vídeo, ok, y vamos a decirle link to view, ok, y aquí me está apareciendo un error, porque seguramente no se llama así el campo, voy a abrir, bueno, voy a abrir y cerrar paréntesis, y en columnas, ya me va a detectar las columnas que tengo, cuál es la vista que debe abrir, el que dice shortcut view, ok, entonces vamos a seleccionar shortcut view, insertamos y ya está listo, ya está link to view, verdad, le vamos a dar save, perfecto, en appearance no dejamos, no vamos a dejar nada, más bien no vamos a modificar nada, ok, y creo que es todo, algo que nos debemos regresar, por ejemplo, vamos a UX, vamos a darle en menu, si le doy clic en envíos, me sigue apareciendo envíos, o bueno, no me está ligando, verdad, porque antes de eso vamos a ir a data, y vamos a ir a shortcut, y vamos aquí a configurar en columns, muy bien, le vamos a dar que sea, a ver dónde está esta parte, déjenme ver si estoy correcto, no, en view, en shortcuts, hay veces que es un poco complejo, porque tiene muchas opciones, shortcuts, no la veo, menu, aquí está, ok, es que no es shortcuts, es menu, muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer, es behavior, y aquí vamos a enlazar la acción que acabamos de hacer, fíjense que cuando le doy clic aquí, ya me identifica el open module, ok, le voy a seleccionar, le voy a dar save, y vamos a ver que sucede, ok, tampoco requerimos ese botoncito de más, porque vamos a tratarlo como un menú, entonces no podría agregar shortcuts, entonces vamos a dejarlo como read only, entonces vamos a data nuevamente, y dónde están nuestros shortcuts, aquí están, shortcuts, y hay una opción donde, sólo dice aquí, donde, que si permite updates, entonces voy a dejarle todo esto deshabilitado, y sólo le voy a decir que sea sólo de lectura, ok, le voy a dar guardar, y ya no me aparece ese simbolito del más, verdad, muy bien, pues vamos a ver qué es lo que va a suceder, y entonces fíjense que si me voy al menú, y le doy envíos, me va a enviar a envíos, pero si yo me doy clic aquí en menú, y doy envíos, también me va a enviar a la pantallita, entonces de cierta manera, ya tenemos ahí nuestro menú, así es como se ve desde el emulador aquí de el browser, pero vamos a hacerlo cómo se ve desde nuestro celular, muy bien, ya debería estar actualizado, entonces voy a ver cómo se ve desde el celular, ahí está apareciendo, vamos a abrir app sheet, y vamos a ver si ya se ve nuestro menú, ok, yo creo que todavía no se está viendo, me dice que tengo un problema de red, voy a sincronizarlo, y ya tengo, fíjense, ahí está mi menú, le voy a dar clic ahí, ya me aparecen mis opciones, vean que padre se ve, se ven visibles, le voy a dar en proveedores, y ya me ve, bueno ya me visualiza los proveedores, ok, le doy nuevamente menú, y producción, ustedes pueden agregar todas las opciones que ustedes deseen, ok, aquí por ejemplo el de envíos, este es el vídeo que les decía, que también es una acción, que se ve aquí el camioncito, y cuando le doy clic ahí, va a enviar, si no lo viste, ahí está apareciendo la liga, fíjense, y me aparece el tracking, ok, pues listo, ya tenemos ahí nuestro menú, se ve muy padre, implementenlo, y espero que les haya gustado, cuídense mucho mis binarios emprendedores, y cuídense bastante, que les vaya muy bonito en este emprendimiento, bye bye.